Los sabios dicen que están dormidos Oh, oh, oh Montañas sagradas, apus del mundo Oh, oh, oh Los sabios dicen que están dormidos Oh, oh, oh Montañas sagradas, apus del mundo Oh, oh, oh Pero hoy te cantaré Hoy, hoy yo te cantaré Hoy, hoy yo te cantaré Criaturas en el fuego muestran la verdad La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol Apus de piedra pura Los sabios dicen que están dormidos Oh, oh, oh Montañas sagradas, apus del mundo Oh, oh, oh Pero hoy te cantaré Pero hoy te cantaré Hoy, hoy yo te cantaré Criaturas en el fuego muestran la verdad La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol Apus de piedra pura Hoy, hoy yo te cantaré Hoy, hoy yo te cantaré Hoy, hoy yo te cantaré Criaturas de fuego no están la verdad La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol